No hay duda, mi querido cáncer, que esta persona lo que quiere y lo que viene a hacer es a querer recuperarte, a luchar a como de lugar, a sobrepasar barreras, a superar obstáculos, pero quiere de nuevo contigo, quiere recuperarte definitivamente. Las cosas que pasaron en el pasado quedaron en el pasado y esta persona ahora viene con una mayor claridad. Fue una de las primeras cartas que salieron, la carta de la claridad y ahora este es el mensaje que hay para ti. Te quiero recuperar y lucharé por ti. Vamos a ver qué otra cosa te quieren decir las cartas. Vaya, vaya, mi querido y adorado cáncer, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para contigo. ¿Cuáles son esas energías importantes que tienes que saber ahorita en este momento de la parte de tu persona especial, del amor, del desamor, de alguien importante en tu vida, a quien tú quieras invocar? Pidámosle a nuestros guías, por favor, que nos digan qué piensa, qué siente, qué va a hacer esta persona con respecto a ti y también cuál es esa gran energía que esta persona quiere enviarte, qué te quiere decir. Vamos a pedirle a nuestros guías también a ver qué es lo que quieren tus guías que sepas. ¿Alguien del pasado, alguien del presente o alguien del futuro? Vamos a ver. Entonces, saquemos, cortemos aquí y veamos qué nos quiere decir las cartas. Empezamos aquí. Esta es la primera energía, la energía importante que vamos a desvelar ahora y vamos a ver de qué se trata, qué es lo que te tiene que decir esta persona, en verdad cuál es su sentimiento, qué tendría que decirte de frente si te viera. Y aquí estoy sacando también cuatro cartas en la que esta persona está muy clara, muy clara, que de verdad quisiera de nuevo entrar en una relación contigo, pero está tan mal que esta persona está como decir pidiendo limosnas de amor. Vamos a decirlo así. Está como pidiendo esas limosnitas de amor porque en verdad no se siente bien, está sola, está solo, está quizás, te muestra que está bastante desamparada, que quizás no es feliz con quien está o si está solo o está sola o tiene a alguien, no se ve feliz. Eso es su actuación en este momento, esta persona con esa actuación, pero su corazón le está hablando y le está diciendo cómo me gustaría de nuevo volver a una relación con cáncer. Veo acá que esa persona sí que está bien clara, ya lo reafirma y lo confirma. Esto no es una etapa en la que esta persona está pensando que a lo mejor sí, será que de verdad, será que qué siento yo por cáncer. No, ya esta persona lo tiene claro. Sabe muy bien a lo que viene o a lo que vendría. Sabe muy bien qué es lo que quiere. El problema es que en verdad no hay manifestaciones de tu parte, no ve esperanza quizás en la relación y por eso tiene esta carta. Se siente bastante mal. Mira, cinco de pentáculos. Es así como en la ruina de su amor, en la ruina o en el desamor completo. Mira hacia el futuro, pero mirando de una manera muy triste, sin saber, sin ver un futuro claro, digamos, con respecto a tu relación. Vamos a ver ahora, aquí mi querido cáncer, qué será lo que nos quiere decir entonces esta carta, cuál será esa energía que tiene que darte esa persona ahora, qué te tiene que decir, será continuación de esta lectura o no. Mira, guau, 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 guau. Esto sí es un tremendo mensaje. Tremendo mensaje que te está enviando esta persona. Te dice, pase lo que pase, quiero venir a luchar por la relación. Espérame que ahí voy. Voy a buscarte y voy a tratar de en lo posible volver a empezar de nuevo. Voy a buscar todos los argumentos habidos y por haber para que me vuelvas a aceptar, me perdones, me disculpes, me escuches, me des la oportunidad, te des cuenta, hagamos de nuevo como si no ha pasado nada, volvamos de nuevo. Así que es alguien que sí, con esta energía, te está hablando, mi querido cáncer, que sí quiere venir con esta energía del caballero de espada. Fíjate tú, aire contra fuego. Esto es que imagínate tú, ese aire se ventila y ese fuego se agiganta. Entonces sí que quiere esta persona venir a luchar por la relación. Va a pasar por donde, por encima de lo que sea. Yo no voy a decir que va a maltratar a nadie ni nada para venir a buscarte, pero sí va a tratar de sobresaltar todas esas brechas que hayan, todos esos obstáculos que hayan y desafíos los va a querer superar. Vamos a ver ahora esta persona, y si te lo dice, quizás ni siquiera esa persona sabe que esto es lo que piensa hacer, esto es algo energético, ¿cierto? Vamos a ver entonces, como le hemos pedido a nuestros guías que nos digan qué piensa, qué siente, qué va a hacer, vamos a ver las tres primeras cartas de su pensamiento. ¡Guau! Mira esto, qué belleza. ¡No! Mira cáncer. Aquí, te voy a decir, te vas a salvar de una gripe con este invierno que hay ahora en todo el mundo, pero no te vas a salvar de esta persona, a que vuelva. Mira qué cosa tan bella, su pensamiento. El pensamiento de esta persona. La reina de bastos, ahí, como decir, metiendo su cuchara, está diciendo, sí hay posibilidades. Para el ex de cáncer, hay posibilidades de que vuelva otra vez. Lo que hay es que trabajar por la relación, buscar la manera de que a cáncer vuelva a aceptar. Si estás pidiendo o estás diciéndole que vas a luchar, pues demuestra que realmente quieres a cáncer. Y aquí se ve el haz de pentáculos, que es un sí rotundo. Aquí, de verdad, es lo que siente, lo que piensa esta persona. Bueno, sabes que esto es sus energías. Esto es lo que está pensando. Más, yo no sé lo que tú puedas estar pensando tampoco. Pero esta persona quiere venir a hablar contigo. Aquí está el hierofante o el papa que dice, quiero una conversación person to person con cáncer. Así que te lo digo. Vamos a ver sus sentimientos. ¿Qué dice su corazón? Está el ermitaño y te dice lo siguiente. En verdad, no está muy contenta esta persona porque siente que quizás a lo mejor no va a haber mucho chance por la carta que está aquí. Una continuación de esto, entonces. Esta persona está bastante triste y en su corazón también hay cierta dejadez, una incertidumbre que no le deja. Sin embargo, a pesar de los pesares, tiene mucho entusiasmo, pero también tiene mucha ilusión de que las cosas se den. Y sí que te lo dice con el ermitaño acá, que puede ser un virgo que nos esté hablando acá. Un virgo o también puede ser un tauro. Pueden ser hijos de tierra. Tauro, virgo o también capricornio. Está diciendo acá que poco a poco voy a estar llegando, voy a hacer las cosas ahora en serio, ahora las cosas me las quiero tomar en serio, ahora las responsabilidades me las quiero tomar en serio y por eso quiero venir a luchar por ti, mi querido cáncer. Mira pues, fíjate tú ya lo que está diciendo su corazón en realidad. Vamos a ver entonces cuál es su actuación. Mira, esa persona te dice que realmente se fue porque por muchas razones que a lo mejor ni siquiera tú la vas a poder entender, te dirá esta persona. Quizás creía que no te quería, quizás creía que era mejor un alejamiento, pero en el alejamiento es donde estuvo todo el detalle. En el alejamiento, cuando se fue esta persona y te lo explica, te lo va a decir, es donde realmente se dio cuenta el valor que tenías tú para con esa persona. Ahí es donde se dio cuenta realmente el calibre de sus sentimientos. Ahí es donde se dio cuenta esta persona lo importante que eras tú para esa persona y si se siente completamente cómodo o cómoda contigo. Es contigo y nada más. Esta persona como que si te dijera, vuélveme a querer, quiero que me vuelvas a querer, por favor, voy a hacer todo lo posible, voy a luchar contra viento y marea para que me vuelvas a querer. Sí, señor, no sé si es que tú le has dejado de querer o no, por lo que te está diciendo. Lo cierto es que estas cartas son de esa persona para que veas cuáles son sus movimientos, su pensamiento, su sentimiento y lo que piensa hacer. Y si esta persona viene otra vez de nuevo, está preparándose, quizás de muchas maneras, quizás está, como digo, ha sanado ya algunas cosas que tenía por allí, se ha dado cuenta de muchas cosas. Que eso es lo más importante, el haberse saneado en ese sentido para una entrada de nuevo. ¿Cuál es lo que piensa ser definitivo acá? Su carta de presentación es el haz de bastos y el haz de bastos es el comienzo, nuevos comienzos, nuevos proyectos que tiene esa persona para mostrarte. Leo, Sagitario o Aries. Y vamos a ver aquí, sí, mira, definitivo, mi querido cáncer, aquí estás como todo, como con esa energía de la emperatriz. Entonces, quizás esperando algún resultado, pero tú estás bien, no te ha hecho falta nada, tú has estado y te has superado a pesar de los pesares. Esa persona lo reconoce y lo ve y lo va a ver que tú de verdad no necesitaste quizás a nadie para seguir adelante. Y eso es importante que esa persona lo tenga en cuenta. Ya tú sabes por qué te lo digo. Y sí, mira, muy a pesar de que va a haber en un primer momento como cierta, digamos, como que las cosas como que no fluyen como debe ser, porque se tienen que ajustar, esto definitivamente se va a dar. Aquí veo ya la materialización hecha. Aquí estoy viendo a la persona llegar. Está dándote mucho amor, en verdad. Hay ciertas dudas. Esto quizás puede ser por karma. Aquí está llegando esa persona, ese emperador quizás, a querer posesionarse otra vez de su imperio. Y sí que te lo digo. Sí, señor. Es alguien que también está como volviéndose a pegar a ti, como queriéndose alinear a ti, como que empezaste a hacerle mucha falta a esta persona, como que en verdad estás comenzando a crearle una adicción a ti, a tus pensamientos, o piensa mucho en ti. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es una persona que ya está muy clara. Y fue la primera carta que salió. Acuérdate, la primera carta de su clarificación. Así que no hay dudas, mi querido cáncer, esta carta para mí es una carta que dice mucho, que habla mucho de esta persona que quiere volver otra vez a hacer lo que sea necesario para recuperarte. ¿De acuerdo? Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado cáncer. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Un besito y nos vemos. Bye, bye. Bye.